Vamos a tirarle una granada a la po- Oh, shit, me ha pillado Joder puta, tío, que me ha atropellado Vamos, 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 vamos Poli, muere, 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 muere Buu Arcarao Que pasa, chavales Bienvenidos de nuevo y hoy tenemos un gameplay De este juego novedoso Novedad, llamado Hatred Es un juego tipo de Agnation Es un juego muy similar En cuanto al manejo, al Cambio de armas, cuando tiramos granada Corremos y demás, es muy muy parecido Y cosa que tiene bueno Porque ese juego ante el juego Pues te acostumbra rápido Así que vamos a darle nosotros a nueva partida Y oye, yo no sé Por qué está el tutorial marcado Ah, no, ahora vale, el tutorial es desmarcado Desmarcado, desmarcado Así que vamos a empezar, modo fácil Y vamos para adentro Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a ver lo que nos dice Vamos a contar un poquito la historia Puto loco Estáis escuchando las notas, ¿no? Estáis leyendo Bueno, pues ya habéis visto Está loco, 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 loco Y quiere matar a todos Y quiere morir de una forma agresiva Bueno, vamos a ver Extermina la población Restante 50 Tenemos que matar a 50 personas por aquí Y nada, vamos a empezar aquí la patanza Toma, 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 toma Muere, 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 muere Mi familia, abajo del todo Que nos marca, creo que una especie de cafetería Y una tienda Y allí un... No sé lo que Bueno Y tenemos granada Solamente tenemos pato granada Nada, vamos a avanzar un poquito Espérate ¿Qué pasa ahí? ¡Cabrón! Que agresivo, eh, colega Ejecución Toma, 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 toma El poder ha partido el cuello Mi familia no va a llorar por ti No sobrevivirán tanto tiempo Qué cabronazo el tío, colega Bueno, tengo que matar a 44 más Vamos, vamos Ven aquí Estoy muy loco Venga, entra dentro Venga, vamos a... Mira la tele En la tele hay un hiker, hiker Mira, a mí lo que me gusta Es cómo explota esto, eh Mira, mira las bombonas Toma, toma, toma Uh, uh Ahí hay que... Nos lleva de fuego, colega Está muy guapo Es distinto, ¿no? Siempre tenemos que matar a los malos, a los zombies Pero esta vez tenemos que matar a los... A los... A los otros Vale, tenemos un arma Nos marca un arma Vamos a buscar una puerta Para poder entrar en esa vista Así, con esa ermita Almita Ven aquí, cabrón Ven aquí tú también Que te escapa Ven aquí, cargada, que cargada Esto es porque viene, tío Ah, creo que es un polio o algo, ¿no? Eh, no, vamos, vamos, vamos Poli, muere, 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 muere ¡Bum! ¡Arcarado! Eh, otro, pues Vamos a coger ¿Dónde estaba, tío? Aquí Vale, tenemos un arma ¿Cómo cambiamos de arma? Vale, 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 vale Ya se cambia de arma Con los botones direccionales de arriba Eh, eh, ¿qué pasa ahí, tío? ¿Quién es chillando ahí, tío? Alguien se está quemando, ¿no? Pobre, tío Pobre Policiado, no Vamos, tío Venga, vamos a terminar Vamos a matar a 37 No vamos a poder matarlos a todos, ¿no? Porque hay muchos Eh, tío Eh, tío Lo que sí le pondría yo el punto Mira, está amarillo Que se volviera a alejar más Con el joystick derecho Pero bueno No está mal Venga, sale Que te estoy esperando aquí Eh, eh, la poli La poli Vamos a tirarle una granada A la poli ¡Oh! Me ha pillado Hijo de puta, tío Que me ha atropellado Que cabrón, tío Vamos a reiniciar el respawn No tenemos respawn Tío, bueno Vamos a reiniciar el nivel Vamos a moverlo un poquito más Bueno, chavales Pues hemos reiniciado Tenemos que volver a matar a los A 50 personas Vamos a intentar matarlos Esta vez más rápido El juego está bastante guapo Oye, me gustaría cargarme A unos cabrones policía A esos que me han matado Vamos a ir a buscar Lo que lo he visto Que han tirado para allá Muere también ¿Cuál era la granada, tío? Ah, vale Mira, veis Qué guapo El juego está muy conseguido A mí este tipo de juego Me gusta Me gusta bastante Porque es un juego Me entretenido Qué chulo, tío Mira, si hay Si tenemos una granada ahí ¿Qué pasa, tío? Ahí dentro Vámonos ¿Habéis visto los colores, tío? Que saltaba cuando ha explotado Qué guapo Lo he dicho, tío Tío, tío Venga, vamos Vamos a ver ahora Qué metamos, tío Tío, me va con el Uy, el sombrero Me la he dado el sombrero Ahora me pillan otra vez Claro, me he quedado sin Me he quedado sin granada Le he cazado todo rápido No explotan Ahí está Ahí tenemos otro coche Estos han bajado Estos han estrellado Qué pasa, tío Yo creo que estos Se han estrellado Vamos al supermercado A solar mercado Esto es como una misión secundaria Sí, vamos a solar el mercado Que está lleno de gente Aquí vamos a matarnos poco Y ya casi, casi Mataremos a su trono ¿Cuántos llevamos, tío? A holy food Bueno, vamos dejando Que vaya entrando Lo que pasa es que Me estoy quedando sin munición, tío Me estoy quedando sin munición, eh Ah, vale Ya vamos a solar el mercado Vámonos Ya tenemos un punto de control Aquí por si nos matan Bueno, vamos a intentar Buscar un arma Vamos a ver en el minimapa, tío Si podemos encontrar un arma O algo Aunque no creo que lleguemos Pero poco a poco Vamos corriendo Mira, aquí parece que hay En esta casa había Un arma Ahí está el arma Vale, ya tenemos un arma Vamos a cambiar Porque no tenemos munición Mercy No toma Ah, tío No, yo quiero munición Munición, munición Bueno, vamos aquí Esto que es Un escudo Un mercado, tío Cabrón No te has hecho nada, tío Solo venía a pasar por aquí Por su casa, tío Venga, vamos ¿Eso qué? ¿Tiene una especie De granada o qué es? Aniquila el corteo fúnebre No, pero si no tengo munición, tío No tengo munición, tío No tengo munición, tío No tengo munición, tío Ya te digo Tito la furgoneta No tengo un corteo fúnebre No tengo un corteo fúnebre No tengo razón Pero, tío, ¿por qué podían Faltar munición, tío? Que me cogen Que me cogen Vamos, vamos Vámonos 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 Que nos matan Que nos matan Vamos a flotar el coche, tío Yo necesito munición Eh, hemos cogido una pistola Eh, pero toma Oye, tenía que matar 50 ¿También no matan 50, tío? Hostia, vaya escopetazo Ah, vale Los puntitos raros Ay, tío Me han matado Los puntitos raros Que veis en el mapa Con dobles círculos Que están más Están armados Bueno, chavales Voy a haber visto el juego Yo solamente quiero mostraroslo Aquí tenemos un respawn Desde el supermercado Y... Os decía Os decía El corte El corte Fúnebre o no No sé lo que me ha dicho Así que nada, chavales Ahora intentaré yo Seguir jugando un poquito Que no creo Ya es bastante tarde Así que nada Espero les haya gustado El gameplay El juego también Que está bastante guapo Recomendable A mí en lo personal Me gusta mucho Así que nada Desde aquí Nada más Un saludito Recordad Si les gustó el vídeo Les dais like Comentáis Compartís Y... Adiós ¡Suscríbete!